Esta es la mía. Yo soy el vaina que se da a los latigazos. Me hacía morir, me la pelaba. Cuando de niño los pidiñan y me daban. Yo disfrutaba, era un gustazo. Si a mí mi madre me tiñaba un babuchazo. O una combra que me pegara un trompetazo. Un latigazo, duele un poquito. Pero en verdad con esas cosas yo me sigo. Hay una cosa que duele tela. Es depilarse los sobacos con la cera. O que te coja un huevo con la cremallera. La procesión en el mar son quince horas nada más. Dándome palo, no vean cómo mola. La parda afuera, pa' que me dé el fresquito. Porque yo el lomo ya lo llevo calentito. De todos los golpes que he recibido, he disfrutado la subida del equipo. Interes fijo, lo aconsejable. Yo por sufrir también he de fiba variado. Y ahora me cago en to' mi cuñete de la madre. Me gusta el sabor y el masotismo. Aunque yo creo que en lo posas se lo digo. Hacerse daño es una moda. Si no fijarse en to' la gente que se roba. O a veces invita a sope a sopar y ponla. La procesión en total son quince horas nada más. Dándome palo, no vean cómo mola. La parda afuera, pa' que me dé el fresquito. Porque yo el lomo ya lo llevo calentito. Y si este año tuve que no cantamos muy bien. Pues el repertorio también está cortito. No te lo niego, hay que ser muy torpe. Para no ver que llego encima todo lo golpe.